Esta semana se está abriendo la prescripción para el programa Fines 2, que tiene que ver con garantizar la finalización de la escuela secundaria a jóvenes y adultos mayores de 18 años. Por eso mismo, estamos en comunicación con Esteban Concia. Esteban, ¿cómo lo va? José Mereficina lo saluda. ¿Qué tal, José? Buenos días a vos y a la audiencia de Keops. ¿Todo bien? Bueno, gracias por atendernos. Bueno, Esteban, cuéntanos un poco si está abriendo la prescripción de este plan más que importante, porque lleva a la finalización de la escuela para aquellos adultos que por alguna cuestión, o jóvenes y adultos que por alguna cuestión no finalizaron la escuela, y esto le da la posibilidad. Sí, bueno, bien es sabido que hoy en día la terminación de la secundaria es una cuestión fundamental en el tema del acceso al trabajo. Además tiene que ver con una dignificación de poder terminar los estudios medios que mucha gente, porque bueno, un poco por ahí quizás la lógica familiar antes era que trabajaba una persona solo en el hogar, ahora eso ha cambiado. También, bueno, bajó la edad en la que se tienen hijos. Bueno, hay series factores que han hecho que en toda la Argentina haya habido mucha dificultad con la terminación del secundario. De hecho, hoy uno de cada dos personas tiene nomás el secundario. Y es interesante poder avanzar en que mayor cantidad lo termine, digamos. Y este programa FINES, que es un Comité de Desarrollo Social de la Nación y la Institución General de Escuela, nos ha permitido en La Plata y en otros lugares del país avanzar mucho. Vos fijate que en el último rundo el Consejo de Educación se dio cuenta de un informe de que 300.000 personas hayan logrado terminar el secundario en todo el país mediante este sistema. Y bueno, acá en La Plata la idea es tratar de llegar a, no solo nosotros, sino varios grupos que están armándose en La Plata, en una ciudad grande, e intentar que haya en cada uno de los barrios. Ahora, justamente esto ya tiene experiencia, viene funcionando aquí en la ciudad de La Plata. ¿Cómo ha ido esa experiencia? Cada vez se acerca más gente, más jóvenes, más adultos que quieren finalizar el colegio. Por ejemplo, la currícula se va aumentando. ¿Ustedes reciben cada vez más gente? Sí, 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 eso la verdad es que es muy interesante. Incluso donde se abrió una sede, te piden, bueno, por ejemplo, donde se abrió una sede el año pasado, este año son el segundo año, son tres años, y te piden abrir una nueva de primer año, ¿no? Claro. Así que sí hay una demanda muy alta y además también se trabaja con una lógica, entendiendo que por ahí hay gente que hace 10 años que no estén en un aula, con una lógica donde el Ministerio entrega los materiales didácticos, tanto en papel como en CD, pero además con una lógica de trabajo en grupo, ¿no? Así que ha sido muy interesante la experiencia. Hay seguramente este año funcionando alrededor de 100 centros en toda la ciudad de La Plata y sí, la demanda viene creciendo. Y bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahora, como bien vos dijiste, es una prescripción, aquel que como quizás todavía no están definidas todas las sedes, por ahí, bueno, si nosotros recibimos que la persona no lo quiere hacer, después le avisamos cuál es la sede más cercana a la casa, ¿no? Ahora, para aquellas personas que quieran informarse sobre este tema y algún teléfono, Esteban, que lo puedan hacer. Sí, 422-1045, bueno, justo recién antes de estar en la radio habían llamado a unos vecinos de Barrio Hipódromo. Es 422-1045, o personalmente en 43, número 467, entre 3 y 4. Esto tiene que ver con la finalización del colegio secundario, tienen clases que van semanales, ¿cuántas veces por día tienen que concurrir? Van dos veces por semana, el mismo acuerdo al horario, en general se tiende a que sea un horario entre las 6 y las 9, o entre las 5 y las 8, es decir, un horario que permita a la persona, porque en general estamos hablando de personas que están trabajando, ¿no? Así que en general se establece ese horario dos veces por semana, el lunes o miércoles, o martes y jueves. Pero también eso lo puede llegar a definir incluso el mismo grupo, o incluso el tema del horario, también a veces teniendo en cuenta que estamos utilizando para, como aulas, instituciones, ¿no? Delegaciones municipales, centros culturales, clubes, y como ahí también hay actividad, a veces hay que ser medio flexible con eso. Pero son dos veces por semana, en 3 horas, 6 cuatrimestres. O sea que se completan en un periodo de 3 años. Y otra cosa muy importante es que el título es oficial. Digo, tanto el certificado de alumno regular como el título final tienen toda la institucionalidad que corresponde. Por ahí, bueno, con eso también había habido ciertas dudas y está bueno aclararlo. Esteban, gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Un abrazo. Saludos.